Muchas gracias a la zona de animación Mira, si os atreveis hay una escalera por ahí, se veis aquí arriba Estas chicas les pasa un poco como las de la siguiente canción Que se sentían un poco solas Yo sé lo que me vais para ti, para allá Si te hagan todo ahora, me hace fraction intensidad Espera, te has gustado Y mucho cuidado cuando sabes así Que nunca bajarías tan chica de tu Están tan felices conmigo y así El niño va a saber recordar con la luz ¡Verdad y mar! 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 La 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 Puedes volver a ser feliz Si un nuevo amor nace para ti Olvídate de lo que pasó Y abre nuevo tu corazón Porque el segundo amor Puede ser el mejor Porque el segundo amor Si tu primer amor terminó Y la tristeza y la soledad Sigue buscando con ilusión Porque muy pronto lo encontrarás Hay un segundo amor Puede ser el mejor Hay un segundo amor Ay, ay Yeah, 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 yeah La, 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 la La, 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 la Allí veo gente que acaba de llegar Mira, tenéis aquí un montón de sitio libre Para que no estéis allá en el fondo Pasen, pasen Pasen y vean Pasen y vean Bueno, nos vamos de viaje por ahí Con todos en un tren Venga esas manitas, arriba Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos! 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 ¿Tú que no te has visto la ley de responsabilidad intelectual? ¿No? No. No. No te has visto. Lo voy a escuchar yo a la tercera. Es que es la gente. Podría grabar ya tres minutos con el programa informativo. Si vos ves grabación de la información del país. Todos hemos visto. Se ha salvado una. Desde el mundo salvará. Desde el mundo. Desde el mundo. Desde el mundo. Deboz bien eh. Vamos bien Deboz. Ahora es el momento de demostrarlo eh. Ahora os toca eh. Esta canción aunque fue canción de verano en el 67. Hay mucha gente joven que no. Pero bueno. Si yo empiezo. La otra noche. La otra noche. La otra noche. Que se ha pillado un poco de desprevenidos. Vamos a ver. A ver si cantamos todos. Vamos a poner las cosas. La otra noche. La otra noche. La otra noche. Fantástico. Venga. Y si cantasen también los hombres. Ya. Que se ha pillado un poco. Ya. La otra noche. 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 La otra vez. El tiempo. Le tiempo. ¡Qué pensar! 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 ¡Qué pensar!